¿Qué es la mesa? En realidad la hemos convocado por su experiencia en mesas como esta, ya que fue nuestra vicedirectora durante muchos años. Así que bueno, le damos la bienvenida a Lucía y que disfruten de concierto. Ah, una cosita, que ahí la próxima vez está haciendo señas, por favor, celulares en silencio. Y en realidad es un momento muy importante para Lucía, así que si van a esperar y salir, esperen el momento de aplausos o transitan lo menos que se puede en el espacio. Muchísimas gracias. 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 Bueno, muchas gracias por estar y vamos a cerrar con vos. Gracias. 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 Gracias.